COVID-19, tuvieron que llamar a un nuevo confinamiento con medidas muy severas. Austria inició ya un estricto confinamiento destinado a frenar la creciente propagación del coronavirus. Desde este momento, las personas solo podrán salir de casa para comprar alimentos, ir a trabajos considerados esenciales, hacer ejercicio o ayudar a las personas que necesitan asistencia. Se ordenó el cierre de todos los restaurantes, tiendas, peluquerías y otros servicios, y las escuelas darán clases a distancia. El canciller Sebastián Kurz informó que el cierre se extenderá hasta el 6 de diciembre y que toda la vida social y pública se reducirá al mínimo. Austria ha registrado más de 527 casos nuevos por cada 100.000 residentes durante siete días, más de 10 veces la tasa que las autoridades consideran sostenible. En la última semana se han informado 46.946 nuevas infecciones por coronavirus. Hasta el 6 de diciembre, las salidas al exterior solo están autorizadas en circunstancias particulares. El confinamiento parcial, decidido a principios de noviembre, fue acompañado de un toque de queda. Los restaurantes, museos, salas de conciertos y espacios deportivos fueron cerrados, pero los contagios siguieron aumentando, informó Rocío López Fonseca. Muchas gracias Elizabeth y Rocío por estas informaciones que nos llegan.